En nombre En nombre de nuestro almirante en jefe Diego Molero Bellavia De la presidenta de la fundación La contraalmiranta Maribel Parra de Mestre Y todos nosotros venimos en nombre De nuestro comandante supremo Y de nuestro comandante en jefe Y presidente de la Fuerza Armada Nacional Señor Nicolás Maduro Venimos a traerle un poco de amor Y un poco de un mensaje también A todas estas mujeres que se encuentran aquí 854 mujeres recluidas en el Instituto Nacional De Orientación Femenina INOF Recibieron donativos, regalos y bienestar Por parte del Ministerio del Poder Popular Para la Defensa La donación la realizó la Fundación de Atención Social Del Ministerio de la Defensa Fundasmin Actividad que comenzó con las madres Y niños del instituto Quienes recibieron canastillas, corrales, coches Rompas para bebés Y regalos para los más pequeños De igual forma, la Fundación hizo entrega De medicinas, camas clínicas, muletas, andaderas Para el área de enfermería Y computadoras para el área administrativa La actividad estuvo acompañada Por la Dirección de Sanidad Con Servicio de Vacunación para Adultos y Niños Así como de la Misión Milagro Con entrega de lentes y consultas oftalmológicas Jebsi García Graterol Directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina Expresó sentirse agradecida de parte de la Ministra para el Servicio Penitenciario María Iris Varela Ante todo agradecida De parte del Ministerio de Servicio Penitenciario A quien representé en esta oportunidad De parte de las privadas de libertad En realidad este trabajo es en pro de ellas Se está entregando un donativo a la guardería Un donativo a la parte de servicio médico Y se va a hacer una jornada de vacunación Con los niños de la institución Las privadas de libertad se sintieron agradecidas Por los diferentes donativos Y pidieron al Presidente de la República Nicolás Maduro El Ministro para la Defensa Almirante y Jefe Diego Molero Que sigan haciendo su trabajo Como lo están realizando hasta ahora Que se da igual Su trabajo Como lo hacía nuestra ahorita Que nos siga apoyando Y que, bueno Que haga lo mejor que pueda por este país Patria para siempre Patria para nuestros hijos Patria para nuestras hijas Patria Patria Patria